Vamos a dar comienzo a la sesión, yo creo que una sesión muy interesante. El pasado 17 de junio organizamos un evento en el cual presentamos el perfil ambiental del suelo. No queríamos dejar de pasar la presentación en un tema que nos parece tan importante como el suelo y también aprovechamos para hablar de la estrategia que se está desarrollando y que estamos trabajando para disponer en Euskadi de una estrategia del suelo. Y decíamos que hay 12.448 parcelas de suelos potencialmente contaminados en Euskadi, uno de 1.600 hectáreas, lo que significa un 1,3% del suelo potencialmente contaminado, pero lo realmente importante y lo que se quedó en el tintero en esa jornada fue precisamente el debatir sobre el suelo y el papel del suelo en este momento de emergencia climática. Y mucho se está hablando del aire, mucho se está hablando del agua y sin embargo el gran olvidado está siendo el suelo que yo creo que tiene un papel fundamental y va a tener un papel fundamental en la emergencia climática. De ahí el empeño en organizar la sesión del día de hoy y en poder debatir tanto la parte del rol que va a tener el suelo en la emergencia climática, pero también en las oportunidades que pueda presentar la nueva PAC en el desarrollo de todas las políticas del suelo y su papel, como decía, ante el cambio climático. Y yo sin más, dar las gracias a todos los panelistas, yo creo que tenemos por delante unos debates muy interesantes y darle paso a Aitor Zulueta, el director de Patrimonio Natural y Cambio Climático que va a ejercer de moderador en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Es que recasco, Elena, por tu introducción y vamos a dar paso ya a las dos mesas redondas que vamos a celebrar. Vamos a contar con un formato de dos mesas redondas, de unos 30 minutos cada una de ellas y entre medio vamos a tener una breve ponencia que correrá a cargo de Isidro Campos, de la Comisión Europea. Y bueno, para no romper, empezando por mí mismo, por ese principio, digamos, de agilidad que vamos a necesitar para celebrar las mesas, las rondas de preguntas, pues voy a empezar directamente con la presentación de las tres ponentes que van a tomar parte en esta primera mesa redonda. En primer lugar, Maribel Martínez, que es jefa del Servicio de Residuos Peligrosos y Suelos Contaminados de la Viceconsejería de Medio Ambiente de esta administración, del Gobierno Vasco. Maribel es ingeniera industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. Trabajó tres años en el Departamento de Técnicas Energéticas de dicha escuela, centrando sus estudios en el área de contaminación atmosférica. Ya en 1988 se incorporó al Gobierno Vasco y desde entonces hasta la actualidad ha estado siempre trabajando en este departamento, en el Departamento de Medio Ambiente, donde ha sido responsable del servicio de aire y desde el año 1991 también responsable del servicio de residuos peligrosos. Maribel ha participado activamente en la redacción de la primera ley en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo y a partir del año 2005, año en el que se aprueba esta ley en el Parlamento Vasco, se integró en el servicio del área de suelos contaminados. Egunón, Maribel, voy a seguir con la presentación de las ponentes y luego pasaré a las preguntas. La segunda de nuestras invitadas en esta primera mesa es Victoria Azpiroz, también de Gobierno Vasco, que es arquitecta, adscrita a la Viceconsejería de Planificación Territorial de esta administración. Victoria es arquitecta por la Universidad del País Vasco y ha desarrollado la profesión en varias empresas, además de su estudio propio, centrándose en todo tipo de proyectos de edificación y urbanización dentro de la comunidad de Euskadi. Desde el año 2008, trabaja en la Viceconsejería de Planificación Territorial de Gobierno Vasco, donde ha trabajado elaborando memorias, informes y ponencias para la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Ha supervisado y tramitado diferentes documentos de planeamiento territorial y ha participado, además, en diversos procesos de participación y de difusión de temas territoriales, entre otras tareas. Su trabajo actual gira principalmente en torno al paisaje y su inserción en la planificación territorial y, por ello, ha participado en la modificación de varios planes territoriales parciales y en la concesión de subvenciones para la redacción de planes de acción del paisaje, que es otra de las vertientes que vamos a tocar hoy también. Y la tercera de las participantes en este primer panel sería María José Sanz, que es directora científica del BC3, el BAS Center for Climate Change, que es doctora en ecofisiología por la Universidad de Valencia. Ha sido coordinadora del programa de efectos de la contaminación del aire y ciclo de carbono en el Centro de Estudios Mediterráneos de Valencia. También ha sido líder del equipo de la Secretaría de la Convención, Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, directora científica del Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza y coordinadora del programa UNRED en el Departamento Forestal de la FAO. Y actualmente es directora científica del Centro Vasco para el Cambio Climático, BC3 y profesora Iker Vás, centro con el que esta administración tiene un convenio de colaboración. Y voy a pasar a las preguntas. Primeramente os haré una pregunta personalizada y después ya pasaremos un poco a preguntas de respuesta más abierta a las tres ponentes. Empezaré por María José Sanz, que quizás un poco por la disciplina que ya toca nos va a dar una respuesta no tan centrada en Euskadi, que era un poco, digamos, el ámbito territorial de esta ponencia, sino más global, porque el cambio climático en sí mismo y el suelo también, por qué no decirlo, en sí mismo, son disciplinas que tienen una visión quizás más global. Bueno, María José, en materia de cambio climático tenemos unos objetivos muy claros marcados por el Acuerdo de París del año 2015 y en esta línea la Comisión Europea y Euskadi se han fijado el objetivo de lograr una economía neutra en carbono a más tardar en el año 2050. En toda esta estrategia de cambio climático, tanto desde la perspectiva de la mitigación como de la adaptación, ¿qué importancia tiene la protección del suelo? Y soy consciente de que esta es una pregunta muy general. ¿El cambio climático puede agravar los procesos de derración del suelo? Bueno, la protección del suelo es fundamental y no solo por el cambio climático. Ante todo, los suelos son espacios tridimensionales que interactúan con fenómenos físicos, biológicos y donde se asientan los ecosistemas terrestres. Y por tanto tiene un papel primordial, porque es capaz de albergar una importante cantidad de biodiversidad. Parece que el suelo es una cosa homogénea, pero en realidad es un ecosistema muy complejo. Es una parte fundamental de los ciclos del carbono, del ciclo del agua y de otros nutrientes como el nitrógeno, por ejemplo. Entonces, actúa como un elemento clave para el desarrollo de las actividades humanas y por tanto, aparte de la conservación del paisaje y del patrimonio, es un elemento fundamental para la provisión de materias primas. Los fenómenos que normalmente han impulsado la agregación de suelos de forma genérica han sido la deforestación, es decir, el cambio de usos del suelo, el crecimiento demográfico y la presión que esto representa, la exposición o la expansión del tejido urbano y la contaminación o la eliminación de residuos. Aparte de ciertas prácticas que más o menos se consideran insostenibles. El cambio climático añade un elemento más a estos impulsores de la degradación del suelo y genera procesos como la pérdida de biodiversidad, la salinización, el desequilibrio de nutrientes, la compactación, el sellado, la acidificación, la erosión y en conjunto, al final, una pérdida de la calidad del suelo y del suelo mismo que se enmarca, o se suele utilizar como indicador, la pérdida de materia orgánica, que es algo que nos indica si el suelo tiene una mayor calidad. Si nos centramos un poco en España, una parte importante de nuestro territorio está sometida a procesos de desertificación, es algo que conocemos, que sabemos y que llevamos muchos años intentando combatir. El cambio climático lo que está haciendo es agravar estos procesos de desertificación. La mitad, casi la mitad del territorio español está en riesgo de pérdidas importantes en la calidad de sus suelos, por ejemplo, los promedios de carbono de los suelos españoles están entre 50 y 100 megagramos de carbono por hectárea y se observan valores más bajos en zonas, digamos, climáticas ávidas y más altos en las atlánticas, que sería el caso de Euskadi. Y los pastizales suelen ser los que más carbono orgánico muestran en los suelos como valores más altos, mientras que normalmente son los cultivos, cierto tipo de cultivos, sobre todo cultivos en zonas áridas en donde se presentan valores más bajos. Es decir, que la agricultura convencional ha tenido una tendencia a degradar el suelo o a que la materia orgánica en el suelo se reduzca. Creo que el panel siguiente hablará un poco de eso, probablemente. Las proyecciones de cambio climático lo que nos dicen es que todos estos problemas lo que van a hacer es básicamente agravarse, muy importante en las zonas mediterráneas, pero también es cierto que las zonas mediterráneas son zonas que están más adaptadas ya a este tipo de cambios, mientras que los cambios que se esperan en las zonas más atlánticas pueden ser más difíciles de atajar o tendremos que reflexionar más cómo tratarlos. Se espera un aumento de la sequía, tenemos un problema de deposición continua de nitrógeno que está derivada indirectamente del uso de combustibles fósiles y de la contaminación atmosférica y estos dos elementos, aparte de la gestión que hagamos de los ecosistemas, son los impulsores de cambios en la bioquímica de los suelos que muchas veces ni siquiera conocemos. O sea, que todavía estamos un poco empañales en entender los procesos biológicos y cómo interaccionan con el suelo. Como decía antes, alberga una cantidad de biodiversidad enorme. Los suelos españoles, al ser bajos en materia orgánica, tienen un alto riesgo de degradación en algunas zonas, como ya hemos dicho, y parece que se proyecta que podría disminuir hasta un 30, 35, 40% el carbono orgánico, por ejemplo, en los suelos mediterráneos con las proyecciones de cambio climático que tenemos. Es decir, que el cambio climático va a tener efectos directos y efectos indirectos. Indirectos porque también, al afectar a los ecosistemas, va a alterar los impulsos del suelo y, por tanto, va a cambiar el ciclo, los ciclos de nutrientes dentro del propio suelo. Y al final lo que tenemos es una combinación de efectos directos como la erosión, los cambios de temperatura, la precipitación, y efectos indirectos derivados de cómo el cambio climático afecta a los inputs. Dicho esto, las medidas de protección de los suelos son vitales. Creo que es obvio. Y, por tanto, las estrategias de adaptación tienen que contemplar los suelos. Una estrategia de adaptación al cambio climático no sería completa si no contemplara medidas de adaptación para los suelos. Pero luego tenemos el otro ámbito en el cambio climático, que es la mitigación. Y es importante resaltar que se han generado expectativas enormes en cuanto al papel que los suelos pueden jugar en el secuestro de carbono. Estas expectativas hay que tener cautela al considerarlas por todo lo que he dicho anteriormente. Es decir, los suelos son muy vulnerables al cambio climático. Entonces, no podemos desacoplar las consideraciones de adaptación y de la vulnerabilidad que tiene el suelo de las consideraciones de qué medidas de mitigación deberíamos de utilizar en el caso de los suelos. Son reservorios enormes. Si comparamos, por ejemplo, la magnitud de carbono almacenado en los suelos con la magnitud de carbono almacenado en la vegetación aérea, en la parte aérea de la vegetación, estamos hablando de que los suelos tienen el orden de 1.500 gigatoneladas y la vegetación terrestre tiene unas 450-600 gigatoneladas almacenadas. Es decir, que los suelos tienen constituyen un almacén de carbono muchísimo mayor que la vegetación terrestre. Por tanto, es fundamental proteger ese reservorio, que no se siga degradando. Eso es fundamental. La restauración de tierras degradadas y el aumento de las tasas de carbono en el suelo juegan un papel importante. Es un triple desafío porque tenemos que asegurar la seguridad alimentaria, tenemos que adaptar los sistemas alimentarios, tenemos que mitigar y tenemos que proteger el suelo. Entonces, ahí tenemos un desafío bastante complejo. Quería comentar una iniciativa porque esto vino a raíz del Acuerdo de París. Francia, durante la COP25, lanzó una iniciativa que se llamó 4x1000, y que trataba de asegurar la alimentación y a la par mitigar el cambio climático. Ya recuerdo la COP, fue la COP21. Entonces, bueno, pues la idea era que creciera un 0,4% la materia orgánica en los suelos. Esa era como la meta. Y la meta estaba dirigida a mitigar los suelos. Lo que no nos decía era el cómo hacerlo. Y yo creo que el cómo es fundamental. Si nos vamos otra vez a nuestro país, a la península ibérica, lo que observamos es que los suelos que más materia orgánica, más carbono tienen, son, por ejemplo, los suelos gallegos, en donde podemos llegar a tener 200 megagramos de carbono por hectárea, pero esto es excepcional. Es decir, y el 90% de las parcelas que tienen esta cantidad son o pastos o terrenos forestales bastante maduros. En el caso de otras comunidades como Andalucía, Castilla, León, Murcia, que son más de climas mediterráneos, lo que se observan son concentraciones muchísimo más bajas. Entre 30 a 50 megagramos de carbono por hectárea. Y si cogemos la cornisa candábrica y hacemos un promedio, pues está del orden de 100-150. Como vemos, en el territorio peninsular hay diferencias muy importantes en cuanto al carbono almacenado actualmente. Y, por tanto, oportunidades diferentes en el incremento de carbono de estos suelos. En algunos casos merecerá la pena conservar lo que tenemos, en otros casos merecerá la pena incrementar lo que se ha perdido. Y todo ello, yo creo que la prioridad siempre tiene que ser la protección del suelo. Y la prioridad en nuestro país y en Euskadi considero que debe de ser también la adaptación en estos momentos más que la mitigación. La mitigación para mí es un co-beneficio de todo esto. Es importante tenerla en cuenta, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la vulnerabilidad de los suelos. Porque el cambio climático les va a afectar. Y en muchos casos les va a afectar de forma que no somos capaces ni siquiera de entender. Y con eso, bueno, pues creo que más o menos he contestado a tu pregunta, Aitor. Pues muchas gracias, María José. Yo creo que has contestado sobradamente. Y continuamos con la ronda de preguntas en las que os pido concreción porque el tiempo nos domina a todos y a todas. Paso con Victoria Azpiroz que ya nos va a responder en un ámbito totalmente diferente. En el año 2019 se aprobaron las DOT, las directrices de ordenación del territorio de Euskadi, un documento en el que el capítulo del medio físico es uno de los más importantes y en concreto la matriz de usos expresa la base sobre la que ordenar todo el suelo no urbanizable, que es el 93% de nuestro territorio. Bueno, Victoria, ¿cómo incorporan las DOT estos principios de sostenibilidad y el desarrollo sostenible o desarrollo equilibrado? Pues sí, mira, en las DOT del 2019 se considera la sostenibilidad como una de las premisas básicas del modelo territorial y por lo que todo su contenido está orientado en ese sentido. Y en concreto el capítulo del medio físico e infraestructura verde es uno de los principales del documento y en esta medida están muy presentes los principios de sostenibilidad y desarrollo equilibrado. Y de todas maneras, no hay que olvidar que las dos son una continuación del camino ya iniciado en el 97, en donde ya se hablaba de las matrices de usos, que nos indican qué usos están permitidos o no, dependiendo de la categorización de los suelos, y que se le ha dado una vuelta, se ha actualizado, pero se ha mantenido esa matriz o en la infraestructura verde que ha pasado de ser en el 97 pues una serie de islas, de espacios a proteger, a ser una red, una infraestructura con estas áreas conectadas o mayor número de áreas conectadas. Y luego también continuamos con el tema de la cuantificación residencial, que también se ha actualizado, en la cuantificación residencial limitamos, ¿no?, el número de viviendas máximos y el número de viviendas mínimo. Al hacer, hemos replanteado su formulación y con esta nueva reformulación, al actualizarlo, las cifras nos salen inferiores a las que nos salía en el 97. Y también hemos eliminado la obligación de que tenga que hacerse obligatoriamente un número mínimo de viviendas por municipio. Y luego más concretamente vinculado a la artificialización del suelo, a la ocupación del suelo no urbanizable, pues las DOT están apoyando que se reutilice el suelo ya artificializado. Entonces, a través de operaciones de regeneración urbana y de redensificación. En regeneración urbana es aprovechar esos suelos que han quedado ya obsoletos pues porque la industria ha quedado abandonada o por diferentes circunstancias por densificar ciertos barrios, núcleos, que se ve que todavía tienen una capacidad de acogida. Y, bueno, pero siempre dentro, tampoco pensemos que con eso lo que estamos promoviendo es que se hagan torres. O sea, también hay unos límites marcados por la ley en los 2006 que ya nos indican la edificabilidad máxima a la que podemos alcanzar. Entonces, eso. Y luego también una herramienta nueva que hemos aportado en las DOT del 2019 es el perímetro de crecimiento urbano que deben tener todos los PTPs a aprobar. Dentro de esa línea es donde se deben circunscribir o se deben implantar los nuevos desarrollos. Y de esta manera crearemos unas zonas más compactas. Tenemos que evitar esa dispersión por todo, por el suelo no urbanizable. Y, bueno, yo creo que con la definición del perímetro de crecimiento urbano podemos justificar la posible desclasificación del suelo urbanizable que no ha llegado a desarrollarse. Hay municipios que pensaban, tenían unas expectativas de desarrollo que finalmente no se ha realizado. Y entonces entendemos que ya es hora que se haga la revisión de su planeamiento de eliminar esos suelos y encontrarnos con la foto real de lo que está pasando del territorio que tenemos. Porque cuando contabilizamos el suelo urbanizable, o sea, cuando contabilizamos el suelo artificializado, estamos contabilizando tanto el suelo que ya está urbanizado, que ya es urbano, como aquel en el que se pretende urbanizar. O sea, el que es urbanizable ya está preparado para ello. Entonces, eso. Y, bueno, y luego también en el ASDOT hemos trabajado otros puntos en relación con la sostenibilidad, como la movilidad, apoyando el transporte público, cómo tiene que ser su relación, la movilidad ciclable y entendiendo la economía como una economía circular, gestionando los subresiduos, la energía y el suelo como recurso ilimitado. Y, bueno, más o menos este es un poco el repaso que podemos hacer de las ASDOT, ¿no?, de las nuevas ASDOT. Vale, pues, muchas gracias, Victoria, por tu rápido repaso a las ASDOT y a su afección al suelo y voy a pasar a la tercera ponente, Maribel, Maribel Martínez. En materia de contaminación de suelo de Euskadi, contamos desde el año 1994 con una planificación y desde 2005, perdón, de una legislación pioneras en el Estado. Se han hecho avances significativos en este ámbito, pero, sin embargo, todavía queda mucho por hacer. ¿Dónde crees tú, Maribel, que están las claves de la política de suelos contaminados? Sí, como has dicho, Aitor, yo creo que hemos conseguido entre todos unos logros importantes en esta materia, que hasta las fechas que has citado era prácticamente desconocida, pero todavía hay cosas por lograr. Yo creo que la principal clave fue el compromiso, el compromiso decidido de la Administración por dotarse de unas políticas en materia de suelos, de contaminación de suelos, que fuera sistemática y que tuviera una continuidad en el tiempo. Y en esa Administración yo incluiría no solamente al Gobierno, sino también a todos los ayuntamientos. las entidades locales han hecho un trabajo ímprobo por incluir e interiorizar las medidas de control de suelos dentro de los procedimientos que tienen de licencias y de autorizaciones urbanísticas. Entonces, ese dato, o sea, ese punto es clave. Y ese punto, yo creo que ese compromiso decidido no venía sino a reflejar también una demanda de la sociedad. La sociedad estaba ya considerando los suelos con los casos de contaminación por lindane, por ejemplo, que sufrimos en el ámbito del Gran Bilbao, pues estaban demandando también medidas en materia de protección de suelo. Y eso es lo que permitió que en el año 2005 se aprobara por unanimidad la primera ley de prevención y corrección de la contaminación de suelo. Una ley, como has dicho, pionera a nivel del Estado y que supuso un punto de inflexión claro. Esta ley pretendía ser eminentemente práctica. Tiene un contenido técnico muy detallado que pretendía facilitar su aplicación. Y trató de dejar muy claro los aspectos más importantes y que más preocupaban en materia del suelo. ¿Qué suelos hay que investigar? ¿Cuándo hay que investigar esos suelos? ¿Y cómo deben abordarse esas investigaciones? Además, durante los años de experiencia de aplicación de esa ley desde el año 2005, pues hemos visto que se podían mejorar determinados aspectos. Esa experiencia, pues lógicamente es un grado. Y sin, eso es muy importante decirlo, sin bajar el listón de nuestra exigencia medioambiental, que creíamos que tenía que seguir siendo elevada. Lo que pretendía la ley 4-2015, entre otras cosas, pero lo que pretendía sobre todo era reducir la intervención administrativa si veíamos que no era necesaria, es decir, centrar los medios de que la administración dispone, que siempre son escasos, en aquellos temas de especial relevancia. Y, por otro lado, graduar el alcance de las obligaciones en atención a la problemática esperable de un suelo. No todos los suelos declarados como potencialmente contaminantes, porque han soportado actividades potencialmente contaminantes, tienen la misma probabilidad de estar contaminados. Y así distinguíamos entre actividades de potencial contaminante medio, bajo y alto. como digo, el hecho de que esta ley la vayamos actualizando y la vayamos desarrollando progresivamente, me parece que da seguridad jurídica a la sociedad y a todos los instrumentos, a todos los agentes intervinientes en esta materia. El tercer punto para mi juicio clave es la red de entidades acreditadas de la que nos hemos dotado. Lo importante como suelos investigar cuándo y cómo es quién los debe de investigar. Y nosotros decidimos en su momento en esta normativa establecer un procedimiento de acreditación de entidades que de alguna manera garantiza que las empresas que intervienen investigando suelos tienen conocimiento para hacer unas investigaciones y proponer unos proyectos de remediación de calidad. Y un cuarto punto que quizá sorprende pero también a mi juicio ha corrido a nuestro favor o a favor del medioambiente en su conjunto es la propiedad privada del suelo. El suelo es un recurso a diferencia de otros que tienen un propietario que en muchas ocasiones esa propiedad privada dificulta abordar actuaciones de mejora pero que en el caso de la contaminación como digo ha supuesto una oportunidad. ¿Por qué? Porque en la ley hemos establecido unas obligaciones importantes para aquellos causantes de la contaminación de un suelo o en su defecto propietarios de suelos alterados o contaminados con lo que el que va a adquirir suelos a día de hoy demanda a su vendedor que le certifique la calidad de esos suelos ¿por qué? Porque es consciente de que puede tener un pasivo y lo que no quiere es asumir cargas del pasado. Entonces para mí esas cuatro fuentes o esos cuatro hitos han sido claves en el desarrollo de la política del suelo he pretendido cubrir el tiempo que se me ha dado ¿vale? Vale muchas gracias Maribel yo entresacaría muy rápidamente tres ideas fundamentales de la protección del suelo desde vuestras perspectivas por un lado el importante rol del suelo como almacén de carbono por otro lado la importancia de la planificación territorial en la ordenación y la limitación de uso del suelo y por último el papel fundamental de la administración en la protección de la calidad del suelo y pasaría a una segunda pregunta general para todas que es ejemplo un ejemplo concreto desde vuestros diferentes ámbitos de qué es lo que estamos haciendo en protección del suelo empezamos por Marijose si os parece por seguir el orden bueno yo creo que en protección del suelo en lo que respecta a mi campo que es el cambio climático lo que se está haciendo lo que se ha hecho recientemente en Euskadi ha sido pues digamos que identificar medidas que podrían redundar en un incremento del secuestro de carbono por parte de los suelos del territorio y hacer un mapa de los stocks de suelo que hay actualmente eso es un poco lo que se suele hacer para empezar y ahora habría que integrar este tipo de prácticas en la gestión que se quiera hacer del territorio pues con ejemplos más o menos concretos si es cierto que bueno pues que en Euskadi hay una serie de usos que han sido tradicionalmente forestales por ejemplo con ciertas prácticas que pueden generar cierta degradación del suelo y quizás bueno pues sería interesante que se reflexionara sobre estas prácticas en el corto en el corto plazo pero a mí me parece que en general la restauración de los ecosistemas en particular los ecosistemas forestales ha cobrado muchísima importancia hay acuerdos multilaterales como el acuerdo de Bonn en el que se pone una meta global de restaurar 150 millones de hectáreas de bosque a nivel global hay esfuerzos en países en vías de desarrollo incluyendo incluso esquemas de pago por resultados como es el famoso esquema de la convención de cambio climático para reducción de la deforestación la degradación el incremento de los stocks de carbono y la conservación de los bosques y esto tiene un componente muy importante en los suelos pero muy interesante es el ver que precisamente el pool de carbono del suelo es el que menos se conoce y sobre el que menos información se tiene en todos estos esquemas globales siempre se centra un poco más en la parte aérea cuando realmente el suelo tiene un reservorio de carbono más grande pero es muy difícil medirlo es muy difícil ver los cambios que hay precisamente porque al ser tan grande este reservorio los cambios en el tiempo son muy pequeños y son muy inciertos pero bueno no cabe la menor duda de que hay acciones concretas en Euskadi y yo creo que hay una base ya que bueno pues que se podría mejorar seguramente como todo pero que en la que ya se pueden identificar prácticas y poner en marcha ejemplos concretos bueno pues muchas gracias María y José Victoria tu turno brevemente por favor estamos viendo que las nuevas revisiones de planeamiento están recogiendo lo que hemos comentado antes de operaciones para el reciclaje del territorio en temas de redensificación entonces vemos que ayuntamientos como Lequeitio Ispaster Mendeza en Basauri también están trabajando pues están trabajando en redensificar ciertos sectores que ya estaban o sea que ya tienen clasificados pero además también en 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 regenerar superficies que en donde tenían unas industrias que han quedado obsoletas y y hoy en día pues las necesitan para para vivienda o para otras actividades comercio bueno todo todo ello y luego también en algunos casos nos estamos dando cuenta que también están desclasificando suelo urbanizable que no había sido desarrollado entonces nos podemos encontrar que bueno pues que va a compensar el suelo que artificialicemos también se va a reducir en cierta manera con esas desclasificaciones y que bueno pues lo que he dicho antes que atenderán un poco más a lo que a la a la realidad actual y luego nosotros por nuestra parte también desde la dirección estamos apoyando a unas operaciones de regeneración directa en en el barrio de Chonta en Eibar o Aramotx en Durango basado en Divayora en la Sartioria o Charcoaga en Bilbao entonces eso y luego también como ejemplo del perímetro de crecimiento urbano tenemos el PTP de Donostia Aldea que es bueno también eso en 2019 se aprobaron las DOT y bueno un poquito antes el el PTP de Donostia Aldea que ya recogía esa línea esa delimitación entonces bueno estamos contentos bueno porque vamos viendo que los ayuntamientos se están revisando en esa línea también y bueno muchas gracias Victoria por esa visión de la implicación de las administraciones locales sobre todo y bueno el turno de Maribel por favor con concreción un ejemplo de actividades de protección del suelo desde tu visión desde la perspectiva de la calidad del suelo bueno yo pensaba hablar básicamente de las líneas de trabajo que tenemos en la dirección en materia de suelos pero muy breve la línea o sea el trabajo diario pues lógicamente en aplicación de la ley es la la valoración y la validación de todos aquellos instrumentos que nos permiten de los que nos hemos dotado y que nos permiten conocer y controlar la calidad del suelo las investigaciones exploratorias que se hacen de continuo en muchos emplazamientos que van a cambiar de uso que se van a ocupar de nuevo las investigaciones detalladas los análisis de riesgos los planes de excavación selectiva los proyectos de recuperación todo eso diríamos que es el día a día y es importantísimo porque va sumando y va permitiendo pues cuando se dan los indicadores pues incrementar el número de suelos que si bien estaban inventariados como potencialmente contaminados se ha acreditado que su calidad es alta para ellos existen aspectos que en los que estamos trabajando porque nos preocupan y nos ocupan bastante y van a tener yo creo que mucha trascendencia en el ámbito que estamos hablando de protección y de utilización de este recurso finito uno es la reutilización de los materiales excavados en muchos emplazamientos que se investigan la excavación se produce por razones de proyecto constructivo no por razones de saneamiento y esto da pie a la generación de un material excavado que es residuo legalmente residuo en el marco normativo estatal que es normativa básica eso dificulta su reutilización y da pie a que la mayoría de estos suelos si bien perfectamente caracterizados en el marco de esa investigación se están destinando a vertederos a vertederos acordes con su característica pero imposibilitando la utilización de ese recurso yo creo que esa es una línea en la que tenemos que trabajar y en la que estamos trabajando para tratar de eliminar esos obstáculos únicos y jurídicos que impiden o dificultan esa reutilización otro aspecto fundamental es el tipo de técnicas de tratamiento que se están aplicando o que se deben de aplicar para la recuperación de suelos ha venido siendo habitual que en los suelos que se veía una alteración o una contaminación la actuación fuera la excavación controlada selectiva y la gestión vertedero para los residuos excavados lo que pretendemos es impulsar la aplicación de otras técnicas de tratamiento tratamiento in situ tratamiento en site que impiden o que reducen sustancialmente los residuos que se generan en ese sentido tanto la ley 4.2015 como el decreto de desarrollo de esa ley que aprobamos hace escasamente seis meses ha supuesto un impulso importante ¿por qué? porque establece la obligación de que todos los proyectos de remediación o de saneamiento que tienen que ser aprobados por la administración vayan precedidos por un estudio de alternativas ese estudio de alternativas tiene que valorar qué técnicas son aplicables a la problemática concreta de suelos detectada cuáles son los pros y los contras de esas técnicas y cuál es por lo tanto la técnica seleccionada porque es la mejor valorando aspectos no solamente economicistas entonces ahora mismo pues tenemos bastantes suelos en nuestra comunidad en las que se están llevando a cabo actuaciones de saneamiento que no son la megaestadación tenemos un emplazamiento de una superficie importante en Guipuzua donde se está llevando a cabo una técnica de oxidación química para eliminar una problemática detectada por contaminación de órganos clorados tenemos una actuación en Bilbao en Zorrozaurre de biopilas para el tratamiento de suelos con altos contenidos de hidrocarburos entonces son proyectos pues que son importantes que suponen también un cambio cualitativo en las actuaciones que venían siendo tradicionales en materia de recuperación de suelos contaminados y otro aspecto importante en el que estamos trabajando es en la sistematización de las medidas de prevención hay que evitar que se generen acciones contaminantes que den pie a nuevos suelos alterados o nuevos suelos contaminados y eso pues se consigue incrementando la inspección y se consigue a través de instrumentos como pueden ser los informes periódicos de situación que se exigen y se establece con periodicidades concretas en el decreto de desarrollo que citaba o los informes base que se están exigiendo a las entidades acreditadas muchas gracias Maribel nos quedaba una tercera pregunta para las tres que es retos a corto plazo pero la voy a cortar a reto por favor muy brevemente en 15 segundos dadme cada una un reto a corto plazo en relación con la protección del suelo bueno pues desde el punto de vista del cambio climático se han identificado medidas el reto es que esas medidas sean aceptables para todos los actores en el territorio y que se pongan en marcha de la mejor forma posible yo diría que el objetivo final es una degradación cero del suelo y que para eso reutilicemos los suelos ya artificializados que llevemos la vida al centro a los núcleos ya existentes y que bueno con eso yo creo ya está por ser más concisa y Maribel para cerrar pues yo creo que la actuación a corto plazo nuestro reto es actuar en suelos que quedan alejados del mercado urbanístico que por su propia ubicación no las fuerzas del mercado urbanístico no van a posibilitar que se investiguen pero que esa misma ubicación hace que si estuvieran contaminados los efectos fueran muy graves por ejemplo suelos potencialmente contaminados en zonas donde se está estallendo agua para uso potable que tienen una posibilidad a futuro de ser explotadas para ese uso o que están en cabecera de ríos o que están en entornos de la red natural y desde ese mismo enfoque actuar de forma sistemática sobre lo que la ley denomina antiguos depósitos incontrolados de residuos es decir emplazamientos que históricamente cuando estábamos muy lejos de disponer del conjunto de normativa ambiental que hoy tenemos y de la concienciación que hoy tiene la sociedad pues estaban utilizando cualquier vaguada para abandonar de forma indiscriminada o de forma controlada incontrolada o semicontrolada residuos yo creo que eso cortísimo plazo es nuestro reto y ya podíamos hablar de contaminación difusa y de contaminantes emergentes a medio plazo o sea que tenemos todavía mucho trabajo por delante bueno pues muchas gracias Maribel muchas gracias a las tres por las interesantísimas aportaciones y disculpas por mi presión con el tiempo pero a mí también me están presionando o sea que sin solución de continuidad pasamos a la ponencia de Isidro Campos Isidro Campos es oficial de políticas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea su unidad la Agri-B4 se encarga de temas relacionados con medio ambiente cambio climático bosques y bioeconomía Isidro colabora en tareas relacionadas con el uso de fertilizantes en agricultura y en la implementación de la herramienta para el uso sostenible de nutrientes en la nueva PAC su carrera se ha desarrollado en instituciones de investigación principalmente en la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete y en la Universidad de Nebraska en Estados Unidos Isidro rápidamente te pasamos la voz tienes 10 minutos tendiendo a 8 Muy bien muchísimas gracias por la invitación con vuestro permiso voy a intentar compartir pantalla si la tecnología lo permite porque pienso pienso proyectar una una presentación en PowerPoint la presentación la adelanté con lo cual espero que que todo el mundo tenga acceso acceso a ella más allá de visualizarla ahora bien como muchísimas gracias por la por la introducción ya más o menos me conocéis todos me llamo Isidro trabajo en la Dirección General de Agricultura y la Dirección General de Agricultura tiene la responsabilidad de implementar la política agraria comunitaria supongo que la mayor parte de la audiencia ya conoce que es la política agraria comunitaria pero por hacer un repaso muy rápido esta es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea también una de las políticas más grandes en cuanto a presupuesto y en cuanto a en cuanto al número de de personas de europeos directamente aceptados por la por la política no mi idea hoy es presentar pues es la contribución de la de la PAC a ciertos objetivos ambientales y de clima siempre un poco desde la perspectiva agraria como podéis entender y también debido a su a su relevancia y cierta novedad me gustaría hacer una una breve o establecer brevemente la conexión entre esta política y las estrategias de biodiversidad y de la granja a la mesa que desarrollan el Pacto Verde Europeo el famoso Green Deal bueno como sabéis en este momento nos encontramos en plena reforma de la PAC la PAC que tendría que empezar a partir de 2020 y la propuesta de lo que hablo ahora es de la propuesta de la comisión aún no está cerrado el acuerdo bien esa propuesta de la comisión tiene nueve objetivos bien definidos más una cosa que se ha dado en llamar un objetivo transversal que es el conocimiento e innovación en agricultura y de estos nueve objetivos tres objetivos en concreto se orientan hacia la protección de medio ambiente la biodiversidad y acciones contra el cambio climático los otros nueve objetivos están más relacionados con la economía y con la protección o el apoyo a las zonas rurales bien los medios que se establecen para alcanzar estos objetivos son por un lado un nuevo sistema más basado en los resultados que da mayor flexibilidad a los estados miembros en lo que se da en llamar el new delivery model y por otra parte una serie de herramientas que se coordinan dentro de lo que se llama la arquitectura verde de la política de la la arquitectura verde se compone se compone principalmente de una condicionalidad una serie de normas a seguir de forma obligatoria por los agricultores lo que se llama la condicionalidad mejorada por otra parte se proponen una serie de ecoesquemas que es un soporte directo a los agricultores por intervenciones que tienen beneficios ambientales o para el clima y por otra parte dentro del segundo pilar de las ayudas de desarrollo rural se mantienen y mejoran en algunos casos la financiación a proyectos que también vayan en esa dirección empezando con los con los ecoesquemas o perdón empezando con la condicionalidad con esta condicionalidad reforzada la condicionalidad por una parte se como digo se mejora añadiendo nuevos elementos como es la protección de las zonas húmedas el seguimiento obligatorio por parte de agricultores de las directrices de la directiva marco de agua y de la directiva de uso sostenible de pesticidas y además se introduce un nuevo elemento obligatorio para agricultores que es el uso de una herramienta para el manejo sostenible de nutrientes que veremos un poquito después además mencionar que esta nueva condicionalidad provee de mayor flexibilidad para que los estados miembros desarrollen las intervenciones de acuerdo a sus necesidades pero al mismo tiempo provee de un nivel medio o un nivel básico para todos los estados miembros siguiendo con los elementos con las herramientas de la arquitectura verde se establecen los ecoesquemas los ecoesquemas más o menos ya aparecían en la anterior reforma la mayor diferencia es que ahora se mueven al pilar uno con lo cual son obligatorios para los estados miembros y voluntarios para los agricultores un ecoesquema es tan simple como una una acción voluntaria por parte de un agricultor que se reconoce tiene beneficios para para el medio ambiente o para o para el clima y por tanto se se paga desde la administración se subvenciona o se paga ese agricultor para que implemente este tipo de este tipo de medidas como decía es obligatorio para los estados miembros pero no todos los estados miembros van a ofrecer los mismos ecoesquemas en otros ecoesquemas otra vez más hay una hay una gran flexibilidad orientada a que a que los estados miembros puedan diseñar unos planes PAC totalmente adaptados a sus necesidades ¿no? Finalmente como como decía dentro del pilar 2 se mantienen y se refuerzan las las intervenciones que van orientadas precisamente a inversiones infraestructuras etcétera que tengan beneficios beneficios no solo para el agricultor beneficios también para el resto de la sociedad ¿no? Bien os quería hacer un breve ejemplo que un poco da sentido a toda esta arquitectura alrededor de este nuevo elemento uno de los nuevos elementos de esta PAC es la necesidad de que todos los agricultores cuenten con un plan de manejo de nutrientes que por una parte optimiza el uso de nutrientes con lo cual tiene beneficios económicos pero que también pretende reducir la contaminación difusa que hablaba una de las panelistas anteriores la contaminación difusa por nutrientes en agricultura adaptando las aplicaciones a las necesidades precisas de los cultivos esto debe hacerse mediante una herramienta electrónica sabéis que tendemos a menos papel más herramientas electrónicas y en la siguiente diapositiva os presento cómo se coordinarían todos estos elementos para un objetivo muy concreto el objetivo pensemos en este ejemplo en la reducción de las emisiones de N2O pues entonces empezando por la parte de abajo de manera obligatoria de manera no quiero decir forzosa vamos a dejarlo en obligatoria todos los agricultores tienen que seguir las directivas de la directiva de nitrato tienen que hacer uso de esta herramienta con un nivel mínimo de requerimientos y además existen otras partes de la condicionalidad como es la obligación de no dejar suelo de nudo en los periodos más sensibles a la erosión o la emisión de contaminantes eso sería la condicionalidad eso sería obligatorio para todos los beneficiarios de la PAC en un segundo nivel aquellos agricultores que así lo deseen tienen la posibilidad de acceder a pagos adicionales por por ejemplo mantener prácticas de cultivo bajo el esquema de cultivo orgánico por hacer uso de otras alternativas de manejo que reducen las emisiones como serían plantar cultivos de velocuminosas tener cubiertas verdes en los suelos etcétera y dentro del pilar eso sería parte de los ecoesquemas como digo y dentro del pilar 2 además se podrían subvencionar otro tipo de actividades que también son beneficiosas como serían por ejemplo la conversión de una de agricultura convencional a agricultura ecológica educación formación en el en el uso y aplicación de pesticidas y otros otros costes asociados a la a la inversión para implementar técnicas de agricultura de precisión como serían desde la maquinaria los datos necesarios para esa agricultura de precisión o los costes asociados a los muestreos de pera del suelo en estas diapositivas veis entonces o se hace como resumen de cómo se coordinan los diferentes elementos para objetivos concretos que sean de interés o que hayan sido relevantes para cada uno de los estados mientos me hubiese gustado hacer un ejemplo concreto más centrado en el suelo pero no disponíamos de ese material que vamos a intentar obtener por otra parte como os decía creía que era importante también hacer un repaso de cómo se coordina en qué condiciones se encuentra la la política agraria comunitaria con respecto al pacto verde bueno el pacto verde europeo que es reconocido por todos es una estrategia de crecimiento y desarrollo sostenible que establece la nueva comisión esta estrategia tiene o este pacto tiene objetivos muy concretos como son la reducción de la emisión neta o la no emisión de gases de efecto invernadero en el año 2050 ya se ha mencionado anteriormente este objetivo además se establece desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos buscando una economía más competitiva y más sostenible y por supuesto es una estrategia de integración la idea es que ninguna persona en ningún lugar se quede atrás de este crecimiento como desarrollo de este pacto verde europeo se establecen varias estrategias y recientemente se publicaron la estrategia de la granja a la mesa hay quien lo llama de la dehesa a la mesa y la estrategia de biodiversidad ambas estrategias tienen objetivos muy concretos relacionados con los temas que hablamos protección del medio ambiente protección de la biodiversidad y en algunos casos establece targets o objetivos numéricos para algunos de estos problemas algunos ejemplos de esos targets numéricos son el objetivo de proteger un 30% de la tierra en Europa y un 30% de las zonas marinas también por ejemplo respecto al uso de pesticidas en agricultura se pretende se pretende una reducción del riesgo del uso de pesticidas del 50% en el año 2030 y otro de los contaminantes o otro de los causantes de la contaminación difusa en agricultura como son los nutrientes igualmente se establece el objetivo de reducir en un 50% la contaminación por nutrientes en el año 2030 o sea que ya veis que son objetivos muy ambiciosos en ambas estrategias y en muchos casos son objetivos muy precisos en cuanto a su cumplimiento actualmente se desarrolla se van desarrollando los indicadores que van a ser utilizados en el seguimiento y el cumplimiento de estas estrategias bien en el análisis de cuál es la conexión entre Green Deal y la reforma de la PAC por un lado la conclusión es que la nueva PAC permite desarrollar permite acomodar estas ambiciones del Pacto Verde Europeo y esa capacidad se debe principalmente al carácter obligatorio de los ecoesquemas que comentábamos anteriormente se debe también a un sistema de condicionalidad muy ambicioso y con una serie de estándares mínimos para todos los agricultores mínimos pero muy importantes para todos los agricultores y además se establece la necesidad de mantener este nivel de ambición por parte de los Estados miembros en sus planes estratégicos bien como última conclusión de este análisis se indica que la comisión puede planear acciones a futuro para todavía reforzar más esa contribución de la PAC al Pacto Verde y como parte de esas acciones a futuro se encuentra proponer nueva legislación en la dirección que se considere y también se establece algo muy interesante que es crear una estructura de diálogo con los Estados miembros para intentar que sean los Estados miembros que se incluyan dentro de sus planes de la PAC las medidas necesarias a los diez minutos pero antes de terminar simplemente como modo de resumen con esta diapositiva tenemos el resumen de última parte es ambiciosa o es suficientemente ambiciosa para cubrir estos objetivos del Pacto Verde que hay toda una estructura una arquitectura que nos permite afrontar las necesidades de la agricultura en los siguientes años y que no solo se centra en la agricultura o en hacer más económicamente más viable la agricultura hay toda una serie de intervenciones que van orientadas a la mejora ambiental y a la mitigación de los efectos del cambio climático muchas gracias muchas gracias Isidro por la por la presentación por la interesante presentación y no suele ser bueno simplificar pero así a mí sí me gustaría simplificar de tu ponencia una idea y es la interrelación absoluta que hay entre la agricultura y la calidad del suelo o incluso la biodiversidad entonces entendiendo que esto tiene que ser desde luego un reto de colaboración para el futuro entre las administraciones que trabajan en ambos en ambos ámbitos y esta esta presentación de Isidro Campos nos sirve un poco de prólogo para la siguiente mesa redonda la segunda de esta mañana que hemos llamado Transición Ecológica y la nueva PAC en la que vamos a contar con tres personas con tres técnicos Carlos Garvisu director científico de NACER que es responsable científico de NACER licenciado en grado en Biología por la Universidad del País Vasco y Master of Science por el Imperial College of Science and Technology en Londres obtuvo su doctorado en el King's College de Londres también y realizó estudios postdoctorales en la Universidad de California en Berkeley su carrera científica se ha centrado en el campo de la biotecnología ambiental principalmente en relación con la remediación biológica de suelos contaminados y el empleo de microorganismos como bioindicadores del impacto en las prácticas agrícolas y la contaminación sobre la salud del suelo el segundo de nuestros ponentes en esta mesa va a ser José Moratal de la Generalitat Valenciana José es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia actualmente es director del Gabinete Técnico de la Consejería de Agricultura Desarrollo Rural Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana sin duda una consejería muy larga y con muchos ámbitos de trabajo funcionario de carrera es técnico superior de la Generalitat Valenciana del Grupo A desde el 14 de enero del año 1985 con una larga experiencia como se ve y por último la tercera de las ponentes o de las participantes es Irma Batalla investigadora del BC3 que es investigadora postdoctoral en BC3 desde julio del 2018 donde trabaja en el equipo de Agustín del Prado defendió su tesis doctoral sobre sostenibilidad de sistemas ganaderos de ovino de leche en la Universidad del País Vasco que realizó en Neiker Tecnalia tiene un máster en desarrollo rural territorial economía agraria y sociología rural por la Universidad de Córdoba y es ingeniero agrónomo por la Universidad de Extremadura la principal línea de trabajo de IMA es la evaluación de sostenibilidad de sistemas agroganaderos con una perspectiva multicriterio y vamos a ir directamente a las preguntas para los tres ponentes voy a empezar con una consideración general la Comisión Europea acaba de sacar un documento que se cita o se denomina Caring for Soil is Caring for Life que señala que es necesario asegurar que el 75% de los suelos estén sanos para el año 2030 sin duda un objetivo muy ambicioso con el objetivo de que sean capaces de seguir proporcionando los servicios de los que dependemos esos servicios garantizan unos alimentos saludables la salud y el bienestar de las personas una naturaleza saludable y una mejora en la regulación del clima sin duda está poniendo de manifiesto la relación absoluta que hay entre la calidad o la salud de los suelos y la propia calidad y la salud de los humanos y del resto de los animales digamos de los ecosistemas Carlos nos podrías dar una visión general de la protección del suelo desde las actividades y las prácticas agrícolas y te voy a pedir por favor concreción bueno lo primero agradecer sinceramente vuestra invitación y sobre todo el impulso que estáis dando a la protección del suelo ese compartimento ambiental esa matriz multifásica y multifuncional ese sistema vivo de enorme complejidad al que me siento no solo profesionalmente unido sino también emocionalmente vinculado y siempre pienso que parte de este vínculo surge de la naturaleza bifronte del suelo me refiero a la dualidad ecosistema recurso que por cierto a veces es causa de los típicos enfrentamientos entre conservacionistas y productivistas enfrentamientos que por otra parte debieran estar ya superados porque nacen de una visión reduccionista de la naturaleza del suelo precisamente por eso porque el suelo tiene indudablemente esas dos caras ecosistema y recurso no ecosistema versus recurso el suelo como ya se ha dicho hasta ahora es un ecosistema de abrumadora complejidad en muchos aspectos todavía es tierra incógnita para los científicos se empeña en recordarnos constantemente la famosa frase de Sócrates la sabiduría consiste en reconocer tu ignorancia en cualquier caso el suelo está lleno de vida y biodiversidad de hecho su sostenibilidad funcional depende de una red biológica de imponente complejidad pero esta cara digamos ecocéntrica del suelo tiene a su vez un importante aspecto que no debemos olvidar el suelo no solo es un ecosistema es la base de todos los ecosistemas terrestres solo con eso ya es suficiente para defender con vehemencia su protección pero es que además el suelo tiene esa segunda cara en la que suelen apoyarse las iniciativas de protección del suelo su cualidad de recurso todos conocemos y ya se han mencionado aquí las numerosas funciones y servicios del suelo ese concepto antropocéntrico y de carácter teleológico que utilizamos para referirnos a las muchas cosas que un suelo sano puede hacer por nosotros un suelo sano nos proporciona comida fibra combustible es un enorme reservorio de biodiversidad es hábitat para una miriada de especies secuestra carbono por eso siempre he dicho que defender la importancia de la necesidad de proteger nuestros suelos es conceptualmente una tarea muy fácil vale concentrarnos en la primera de las funciones que he comentado el suelo nos da la comida es la base de la agricultura y por cierto también de la ganadería y el sector forestal no creo que haya que acentuar aquí la importancia de la comida no hay que olvidar que la comida es nuestra fuente de energía me refiero a la nuestra las personas como organismos quimioterótrofos que somos en otras palabras nuestra fuente de energía nace del suelo de ahí que sea tan fácil enfatizar la importancia de la protección del suelo sobre todo bueno en este foro el suelo agrícola el suelo agrícola ¿por qué? porque el suelo es la base de la agricultura que nos alimenta que nos proporciona esa energía bueno pues muchas gracias Carlos por la buena exposición y por la concreción quería continuar un poco con una pregunta común para José Moratal Inma Inma Batalla ¿cómo se relaciona en vuestra opinión la política agrícola común y la protección del suelo y cómo debiera servir la nueva PAC a la protección del suelo y cómo se debiera apoyar esta necesaria transición ecológica? Bueno comienzo yo bueno pues como ha dicho Carlos el suelo es un elemento indispensable en la agricultura y por tanto cualquier medida que la PAC vaya a tomar va a repercutir en el suelo de forma directa o indirecta además el suelo es un elemento tangible en el medio rural y para entender cualquier estrategia de transición ecológica es importante hablar de territorio y de los elementos que lo conforman entre ellos el suelo que es la base en esta nueva PAC que bueno que supuestamente iba a empezar el año que viene pero yo creo que comenzará en el año 2023 como bien Isidro nos ha dicho la protección del medio ambiente y la acción por el clima son líneas prioritarias y que deben ir de la mano del nuevo pacto verde sobre todo de la estrategia del campo a la mesa y de la biodiversidad si bien es cierto que en etapas anteriores esta es la primera vez que cada estado miembro tienes la potencia de elaborar su propio plan estratégico y decidir qué acciones concretas quiere llevar a cabo si vemos que está elaborando España que se pueden ver los borradores en la página del ministerio vemos que dentro de esas medidas de condicionalidad reforzada que esta vez pasan a ser obligatorias lo que el ministerio propone y que tienen que ver o sea que van a o sea que van a fortalecer o sea que van a ser medidas que repercutan en la protección del suelo tenemos medidas que van relacionadas con el mantenimiento de pastos permanentes medidas de prohibición de quema de rastrojos de creación de franjas de protección de ríos de gestión de la labranja y potenciar el mínimo laboreo mantener una mínima cobertura del suelo evitando erosión y desertificación medidas relacionadas a la rotación de cultivos y seguir impulsando las rotaciones las leguminosas que tanta falta nos hacen en Europa porque somos deficitarios en proteína vegetal y un porcentaje mínimo de tierras de cultivos y bueno también en este periodo como Isidro ha recalcado aparece la figura del ecoesquema ya en el primer pilar como un pago directo y bueno van a ser exigencias voluntarias un poquito más ambiciosas que esas exigencias obligatorias de la condicionalidad esforzada y existen algunas a día de hoy lo que aparece en el borrador del ministerio que van a repercutir de forma positiva en la gestión del suelo un ecoesquema que se plantea aquí se plantea es el pastoreo extensivo mejorar la capacidad de sumidero de los pastos evitar la erosión y desertificación y mejorar y mantener la fertilidad del suelo otro ecoesquema relacionado con coberturas vivas en cultivo evitando la erosión incorporación de restos de poda en cultivos leñosos evitando quemas y disminuyendo emisiones de CO2 a la atmósfera fomentar rotaciones de cultivos mejorantes planes individuales de fertilización evitando excesos de fertilizaciones nitrogenadas planes individuales de sanitario y márgenes de conservación y eso es un poco lo que a lo mejor a priori la PAC parece que ofrece una oportunidad en temas de conservación del suelo Gracias Isma José ¿Cómo se relacionan la PAC y la protección del suelo? Buenos días desde Valencia en primer lugar señalar que el suelo es el estómago de las plantas es algo que tenemos que tener en cuenta ahora que ya sabemos la importancia de la biota de nuestro sistema digestivo las importancias de las bacterias en nuestro sistema digestivo la sociedad tiene que saber la importancia del suelo como sistema digestivo de las plantas y de ahí que tenemos que cuidar que el suelo sea un suelo sano un suelo lleno de millones y millones de microorganismos pero que también hemos de tener en cuenta que la nueva PAC puede incidir positivamente en la defensa y en la protección del suelo o puede que la nueva PAC se convierta en una mera apariencia y que sea como lo ha sido siempre un reparto de dinero sin más la nueva PAC tiene una ventaja y un inconveniente la ventaja es que da mucho poder a los estados miembros por lo que han citado anteriormente por medio de los planes estratégicos pero claro ese poder se puede traducir en estados miembros que no crean en el potencial que la nueva PAC puede conceder para proteger la biodiversidad para fomentar una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y en este sentido hay dos temas que me preocupan a mí personalmente después de estudiar lo que es el proyecto de reglamento de la nueva PAC y cómo se está desarrollando el plan estratégico por parte del ministerio la primera es el concepto de agricultor genuino es un concepto en el cual prácticamente todas las ayudas del reglamento de la nueva PAC se concentran en ese agricultor genuino y tal como lo está configurando el ministerio va a dejar fuera va a expulsar de la PAC a muchos pequeños agricultores o muchos agricultores que realizan una pluriactividad porque no pueden vivir de la agricultura y se van a concentrar las ayudas en un agricultor genuino que en la mayor parte en su mayoría pueden ser grandes empresas grandes latifundios y por lo tanto empresas mecanizadas pero justamente en zonas con dificultades orográficas o zonas en despoblamiento donde está ese pequeño agricultor le va a privar de las ayudas y puede condenarle a abandonar totalmente la agricultura por la falta de rentabilidad porque esa pequeña ayuda de la PAC que hasta ahora recibía le permitía mantener su actividad agraria justo esos agricultores que están en zonas perimetrales a las forestales y que al estar en esas zonas pueden contribuir a que en un futuro se propaguen los incendios y eso aquí en Valencia podemos contar en muchos casos y lo hemos sufrido y en ese sentido el otro aspecto que a nosotros también nos preocupa de la nueva PAC es que los ecoesquemas que está elaborando el ministerio son muy restringidos tienen poca imaginación y esconden esconden uno muy peligroso que es la que intentan por medio de la agricultura de conservación mantener un tipo de agricultura que utiliza los herbicidas y claro si estamos hablando de conservación de suelo es incoherente que permitamos como ayudas agroambientales el uso de herbicidas que matan la biota del suelo que matan los microorganismos que hacen que el suelo sea sano sea fértil entonces tenemos dudas muy serias de las el plan estratégico español de la nueva PAC conforme se está elaborando pese que en la parte de 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 ganadería extensiva de de lo que es las rotaciones sea positivo pero por otra parte vemos esta esta situación negativa preocupante conforme lo está enfocando el ministerio muchas gracias José por tu por tu interesante contribución y vamos a pasar a la a la segunda pregunta en la que tendremos que poner un ejemplo concreto de prácticas agrícolas y protección de suelo para Carlos desde desde una perspectiva general en el caso de José desde el punto de vista de las actividades de protección que promueve la PAC que hemos citado y en el caso de IMA desde la perspectiva del cambio climático buenas prácticas agrarias y protección del suelo respecto a las prácticas agrarias esto muchas veces